El Plan de Inserción Sociolaboral para Personas Vulnerables 2016-2020, puesto en marcha por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, ya ha posibilitado 11.800 contrataciones y 14.000 acciones formativas, de las que han formado parte más de 84.000 participantes, cifras que demuestran que el objetivo del plan se está llevando a cabo. Los buenos resultados de este plan en su primera anualidad son, sin duda, el mejor reconocimiento al apoyo y la colaboración para hacerlo posible. Y, como principales datos que podemos destacar en este primer año, es que más de 96.100 personas en situación de riesgo o de exclusión han participado de sus acciones, que ha posibilitado la realización de 11.800 contrataciones incentivadas por la Administración y de 14.000 actuaciones o acciones formativas e itinerarios. Se han ejecutado también 80 millones de euros, 80,3 millones, que es un 7,2% más de lo que había previsto, de lo presupuestado inicialmente para esta primera anualidad. El plan se fundamenta en la red de protección a las familias y la estrategia integrada de empleo y consta de cuatro ejes, que desarrollarán 130 acciones. El primero se centra en la formación como herramienta para mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables. Hemos querido, sobre todo, facilitar la entrada en el mercado laboral para lo que es necesario mejorar su empleabilidad, principalmente mediante los itinerarios integrados de inserción, con los que se les informa, se asesora, forma, les permita realizar prácticas en empresas, se les da apoyo en la búsqueda laboral, entrenamiento también para afrontar las entrevistas de trabajo. Y también favorecer su inclusión activa que evite la discriminación en el acceso y permanencia en el puesto de trabajo con acciones de información, orientación, asesoramiento, desarrollo de competencias personales, motivación y habilidades sociales, acciones formativas, acciones formativas con empleo y apoyos complementarios. El acceso a ese empleo y el mantenimiento en el mercado laboral conforman el segundo eje. En total, en este eje, que yo creo que es importante, se han posibilitado 11.798 contrataciones. En concreto, más de 1.700 contrataciones derivadas fundamentalmente de los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y otras acciones formativas a los que también me he referido en el primer eje de mejora de la empleabilidad. Se han propiciado también casi 1.000 contrataciones en la empresa privada. Destacan los 503 contratos a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, las 232 a personas en riesgo de exclusión y los 16 contratos a mujeres víctimas de violencia de género. Contratos incentivados. 90 jóvenes beneficiarios de renta garantizada han sido contratadas también gracias a las subvenciones a 14 entidades privadas sin ánimo de lucro. Las dos líneas restantes se centrarán en la intervención de los profesionales y en el retorno social que produce la inclusión social y laboral de este colectivo de personas.